Toma Puertorro Toma Puertorro Toma Puertorro Mantiene seis cuerpos contra Guanajivo Que ahora comienza a descontar en el segundo En el tercero A cuatro se mantiene Clemente Boricua Passa en el poste de los 700 metros Sigue dominando Toma Puertorro por cuatro cuerpos Guanajivo Trata de descontar en el segundo Lo está haciendo Se coloca tres cuerpos a la altura de los 500 metros Mientras que en el cuarto lugar A seis cuerpos se ha quedado Clemente Boricua Adelanta a la parte de afuera Guanajibo y cuando vienen a la entrada De la recta final Toma Puertorro Solamente un cuerpo Guanajibo Le ataca a la parte de afuera Faltando 250 Guanajibo viene duro la parte de afuera Se colocó a medio Aquí en los últimos 150 Toma Puertorro Mantiene el pescuezo Guanajibo el segundo Toma Puertorro Vuelve a despegarse Lo hace con un cuerpo Guanajibo el segundo Toma Puertorro Despegó dos Y consiguió la victoria Llega segundo Guanajibo Tercero es para pequeño Adrián Cuarto Quedó Clemente Boricua Y a la altura de los 500 metros Se quedó allá El ejemplar Números 3 Fran Lucas El ganador va a pagar 2.80 mínimo El ejemplar de los 500 metros El ejemplar de los 500 metros Gracias.